En realidad el acceso de los medios de comunicación, de la prensa a la tarea legislativa es absolutamente plena. No hay ningún tipo de restricciones salvo la acreditación del periodista y del medio ante el Parlamento a los efectos de tener una especie de registro de la cantidad de personas que pueden actuar en el ámbito parlamentario, los medios que están allí presentes, pero eso no significa bajo ningún concepto un impedimento de ningún tipo para la actuación. Obviamente que los periodistas pueden acceder a todo el proceso legislativo en lo que tiene que ver con la discusión y debate parlamentario de las sesiones, con los materiales que se producen a nivel de las comisiones, esto es, los textos de las versiones de lo que allí se expone por parte de los parlamentarios y de las personas o grupos o entidades públicas que visitan a las comisiones parlamentarias. Y luego los periodistas tienen la absoluta libertad además para, en los ámbitos que están reservados a los efectos de las conferencias de prensas o de las deposiciones ante la prensa, hacer las notas que deseen a los partidos, a los parlamentarios de distintos partidos políticos. Y obviamente luego hay un mecanismo de comunicación institucional que genera el propio Parlamento, que es la transmisión en directo de las sesiones parlamentarias por vía de la página del Parlamento. Nosotros aún no tenemos canal parlamentario, pero este mecanismo que tenemos permite que cualquier medio de prensa o cualquier ciudadano, o cualquier lugar del país, pueda acceder a la información online de lo que está ocurriendo en el Parlamento. Nosotros le damos a la participación de la prensa en la vida del Parlamento un rol realmente destacado y muy importante, porque nos parece que es un mecanismo de apertura de los hechos y las realidades que ocurren allí, que es de sumo interés ciudadano. Por supuesto que nos preocuparía o nos preocupa tener algunos otros instrumentos, como por ejemplo la televisión parlamentaria, que permita que los que deseen acceder a la información y seguir los debates y los análisis lo realicen. Pero este es un tema que tiene que ver más con lo presupuestal que con la voluntad política que sí existe de la mayor apertura de la actividad parlamentaria de la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal!